California. Esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, revela fecha del funeral y lo que significan los números. Fecha de funeral del astro de la NBA tiene un significado especial. Esposa de Kobe Bryant explica qué significan los números de la fecha de su funeral. Desata sentimientos encontrados en los internautas. California. Kobe Bryant Funeral. La fecha para el funeral de Kobe Bryant y su hija ya no está definida y tiene un significado especial. Será el 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, California. Esto lo dio a conocer la viuda de la estrella, Vanessa Bryant, a través de las redes sociales, pero en el mensaje. La esposa del astro causó gran tristeza entre los internautas debido a que explicó lo que significan los números que colocó en su cuenta de Instagram 2, 24, 20, mes, 10 y año. La esposa de Kobe Bryant causó una gran sorpresa al colocar un sentido mensaje en el anuncio de la fecha del funeral de su marido y su hija Yana, ya que en él explica el significado de cada un de los números, y se refiere a una bella historia de amor que nunca va a terminar aunque él ya no esté físicamente. La muerte de Kobe Bryant no ha dejado de sonar en los medios de comunicación ya que día a día se revelan más detalles de su vida y de las causas del accidente. Equipos deportivos, estrellas de cine, cantantes y políticos se han sumido al dolor que embarga a la familia del astro de la NBA, y ahora su esposa ha dejado a todos impresionados con una historia de amor basados en los números que publicó en internet. El mensaje de la esposa de Kobe Bryant sobre los números que utilizó, en su cuenta de Instagram arroba Vanessa Bryant dice de manera textual, 2, 24, 20 años como la que era y la cantidad de años que Kobe y yo estuvimos juntos. Esta publicación tuvo eco en la del programa Despierta América, donde varios de los seguidores de la viuda de Kobe Bryant comentaron acerca del significado que tienen esos números sobre la fecha de el funeral de Kobe Bryant. Uno de los primeros mensajes sobre la publicación de Vanessa Bryant sobre Kobe Bryant números fue la siguiente, cuando apenas lo estoy superando miro otra vez post de ellos, y se me arruga el corazón nuevamente. ¿Qué coincidencia los números de sus camisetas? Es verdad demasiada coincidencia en Metro 24 su número y el 20 los años que jugó, perfecto. A mí se me eriza la piel, no es coincidencia. ¿Lo escogieron así a propósito, no creen? Dijeron algunos de sus seguidores en la cuenta de Instagram sobre los números que publicó Vanessa Bryant de Kobe Bryant. Otras personas más se sumaron a los comentarios, ong la fecha es el número de él y ella juntos, descanso para sus almas. . . . wow que coincidencia de sus números y la fecha del evento. Alguien más lanzó un mensaje en respuesta al escrito de la esposa de Kobe Bryant sobre los números de la fecha del funeral y lo que significan para ella. Yo creo ya es hora de darle la paz, y la tranquilidad a esos espíritus de Dios, y darle el descanso que ya necesitan pues yo oro por ellos para que estén tranquilos después de esa muerte tan salvaje que pasaron, amén. California. Kobe Bryant Funeral. Como se informó en las redes sociales, la viuda de Kobe Bryant anunció que un homenaje público como celebración de vida será realizado el 24 de febrero en el Staples Center en homenaje a su fallecido esposo y su hija Yana de 13 años. Los dos y otras siete personas perecieron en un accidente de helicóptero el mes pasado. Vanessa Bryant difundió el viernes una gráfica en Instagram para anunciar el acto, un día después que se divulgasen los primeros pormenores del homenaje. El mensaje indicó que el acto comenzará a las 10 de la mañana y más adelante se darán detalles. Nos adjunto un pie de foto al boceto, que incluyó mariposas púrpuras y doradas, los colores de los Lakers de Los Ángeles. La publicación recibió rápidamente más de 1,5 millones me gusta. California. Kobe Bryant Funeral. El Staples Center en California es la arena deportiva donde Bryant brilló con los Lakers durante buena parte de su carrera de dos décadas. La fecha, 24-2, hace referencia al número 24 que Bryant usó en la parte final de su carrera, y al 2 que empleaba su hija Yana. Bryant murió el 26 de enero, cuando el helicóptero que lo transportaba junto con su hija y las otras siete personas estrelló contra la ladera de una colina en la localidad californiana de Calabazas. Los pasajeros se dirigían a un torneo de básquetbol juvenil en la academia Mamba Sports, propiedad del basquetbolista retirado. El equipo en que jugaba Yana era entrenado por Bryant y participaba en el torneo. No se ha esclarecido la causa del desastre, aunque se espera pronto un informe preliminar por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB. A horas de que se dio a conocer el deceso, numerosos fanáticos se presentaron de forma espontánea en las inmediaciones del Staples Center para erigir un altar colosal de flores, balones, jerseys, juguetes de felpa y globos. Todas esas ofrendas fueron retiradas el lunes, y se instó a los admiradores de Bryant para que donaran dinero a la fundación del ex basquetbolista en vez de comprar más flores o artículos. California. Cove Bryant Funeral. La viuda de Bryant había solicitado que se le entregaran algunos de los objetos llevados como ofrenda. Estos serán catalogados antes de la entrega. Las flores serán convertidas en composta para abonar las plantas en las inmediaciones del Staples Center. El recinto, inaugurado en 1999, ha albergado otras ceremonias fúnebres, incluida la de Michael Chexen y, el año pasado, la del rapero Nipsey Usley. Bryant, quien llegó a la NBA en 1996, jugó por los Lakers en el Forum de Inglewood durante tres campañas. Los Clippers de Los Ángeles y los Grizzlies de Memphis tienen previsto enfrentarse en el Staples el 24 de febrero, a las 7 y media de la noche. Para el 10 de febrero, en el Angel Stadium de Denneheim, está programado otro homenaje, en memoria de John Altobelli, coach de béisbol, su esposa Kerri y su hija Alisa, fallecidos también en el accidente. Las otras víctimas son el piloto Ara Sobayan, así como Christina Mauser, Sarah Chester y su hija Peyton. California. Cove Bryant Funeral.